Recuerdo de Revirado, uno de los caballos de los mejores fondistas que ha habido en España, un auténtico Tragamillas, tres veces ganado del Gladiaterra. 2.100 metros, va a ser la distancia para esta carrera de caballos de tres años nacidos y criados en España, que no hayan ganado dos carreras el otro año. 14 los participantes inicialmente, hay una retirada, es el número 7, Carnavales de Lanz, que no va a correr, si lo hará, Fischer con el número 1, Cuentista con el 2, Obladín número 3, Jimena con el 4, Aluvión con el 5, Nonalás, Mantilla 6, no corre el número 7, Carnavales de Lanz, si lo hará, Gelo Snow con el número 8, Bambola con el 9, Geralt número 10, Saladín con el 11, Sucarrieta número 12, Churumbel con el 13, María Antonieta número 14, este es Croqueville, Raúl Ramos, Esteban Melián, el portugués Marino Gómez, tenemos a Santana, este es Hugo Jiménez, Jorge Ocajada, Álvaro Gómez, y la bandera azul arriba, el indicativo de que los participantes ya están a las órdenes del juego de salida y comienzan a entrar en los cajones. Vamos para dentro el número 3, Obladín, y aquí tenemos la referencia de taquillas, los dividendos a ganador, Cuentista es el favorito, el número 2 con un dividendo de 2, 30, Nonalás, Mantilla 6 a 4, 10, 2 y 6, Cuentista, Nonalás, los dos favoritos del público presente hoy en el hipódromo de la Zarzuela, favoritos para conseguir la victoria en esta segunda carrera. Se da la salida a la segunda carrera, el premio Cría Nacional, el recuerdo del revirado. Son 14 los participantes inicialmente, pero se quedan en 13 porque se retiró el número 7, Carnavales, de la 2.100 metros, la distancia a completar por los aspirantes al triunfo, y toma la punta, ahora inicialmente viene con fuerza por exterior, Hello Snow para tomar la primera posición, se pone al frente, Hello Snow, el ritmo es bueno, es muy elevado, pasan por meta por primera vez, ahora completarán una vuelta a este trazado, a la elipse del hipódromo de la Zarzuela, la primera posición para Hello Snow. En segundo lugar, de verde, el número 9 de Bámbola, la tercera plaza es para su carrieta, en cuarto lugar el número 1, Fischer. La quinta plaza, vemos que es para el número 5 de Aluvión, detrás de Aluvión, vemos que es para el número 2 de Cuentista, el principal favorito, detrás de él vemos el número 4 de Jimena, también lo hace, ahora por fuera viene progresando Nona Lás, de rojo y la gorra blanca, primera posición para Hello Snow, detrás de Hello Snow viene Bámbola, su carrieta, Fischer, Aluvión, Cuentista, Nona Lás, de movimiento, las primeras posiciones todavía nadie decide atacar, cuando en breve van a entrar ya en la curva del pardo, pasan a la zona del paso, entran ya ahora a comenzar a girar la curva del pardo, primera posición, continúa para Hello Snow, primero Hello Snow, en segundo lugar vemos a Bámbola, tercero Fischer que progresa por el interior, cuarto su carrieta, quinto Cuentista, sexto Nona Lás, ahí van los dos favoritos, quinto y sexto, se van marcando uno al otro, el grupo ya que va perdiendo unidades por la parte trasera, se quedan al frente, siete, rematara por fuera su carrieta, intenta hacerlo, primera posición, en la recta final para Hello Snow, primero Hello Snow, segundo Bámbola, tercero Fischer, se abre por fuera su carrieta, también lo quiere hacer Nona Lás, aguanta Hello Snow en primera posición, por la calle uno detrás de ellos, se quiere colar el número 4 de Jimena, viene Jimena con mucha fuerza, primero Hello Snow, segundo Jimena por la calle dos, viene pasando Jimena, Hello Snow, Jimena pasa al frente, primera posición para Jimena, segundo Nona Lás, tercero su carrieta, último el 100 metros, último el 50, Jimena y Nona Lás, Jimena primero, Nona Lás, Jimena, Jimena, ganó Jimena, segundo Nona Lás, tercero su carrieta y cuarto el número 1, Fischer. Ganó el número 4, Jimena, con la monta de vaca, Janacek, la preparación de Francisco Rodríguez, la chaquetilla de la cuadra, reza Pazocchi. Janacek, el líder de la estadística, que continúa sumando otra semana más con triunfo, hoy Semana, que no consigue un triunfo, y ahí tenemos que ha habido una caída, es Jeremy Crokeville, montado al número 2 de Cuentista, que ha sido desmontado en la recta final, a 300 metros de meta. Ahí tenemos que va el último de ese grupo, es Cuentista, con Jeremy Crokeville, ahí ha perdido las manos, y ahí, bueno, afortunadamente, casi casi se ha tirado él, una vez ya que se ha trastabillado el caballo, ahí tenemos como pierde las manos el caballo, se va de las manos, se vence hacia adelante, en ese movimiento brusco por intentar recuperar la posición, el Jockey sale despedido, ahí tenemos, bueno, la caída es limpia, sin nadie, sin ninguno de los que venía detrás, le ha pisado. Mientras continuaba la lucha por esa primera posición, primera posición que correspondió al número 4 de Jimena. Recta final, con incidencias, atropellada, aquí ha sido el solo, en este caso Cuentista, quien, en un mal paso, perdió las manos, perdió la estabilidad, y salió el Jockey despedido, afortunadamente hacia un costado, y se queda en eso, en el golpe, en la caída, únicamente. Foto finish, la llegada a meta, entrada a meta de Jimena, primero, el segundo, Nona Lás, a medio cuerpo, tercero fue el número 12, su carrieta, siendo cuarto el número 1, Fischer. Y les ofrecemos el orden de llegada provisional de esta segunda carrera al Premio Clío Nacional, revirado, ganó Jimena, el número 4, con Makayana Chek, segundo, Nona Lás, número 6, con Jorge Elcajada, tercero, su carrieta, mantilla 12, con Adrián Santana, cuarto, Fischer, número 1, con Carlos Fernández. Gracias. Gracias.